Bien, para lo que es la Maratón de Sabotí, realmente el pueblo se convierte en un destino turístico muy, muy renombrado, ya que hace varios años que se viene corriendo la Ultra Maratón, y la realidad es que saturan todos los alojamientos, tanto del Soberbio como de San Vicente, que es la ciudad más cercana que tiene el Soberbio, que es el punto de referencia para los Altos del Moconá, en ese sentido. Hasta allí se ocupan las cabañas, habitaciones y demás alojamientos, nosotros hace unos tres o cuatro meses que prácticamente tenemos casi todo reservado por parte de los corredores y esta administración de lo que es la carrera de Sabotí. ¿Qué tal, Cristian? Café Azarte saluda. ¿Cuántos inscritos tienen en esta Maratón? Realmente ese número lo desconozco porque eso es parte de lo que es el estado de la organización, pero nosotros a nivel turístico, a nivel alojamiento, estamos saturados toda la zona de lo que es, Moconá, Soberbio y San Vicente, es decir, se llena de corredores de todas las provincias, y de hecho vienen muchísimos extranjeros con el atractivo que tiene la carrera, que se hacen muchísimos tramos por dentro de lo que es la selva misionera, muchos tramos que están vírgenes todavía, y tienen esa, por supuesto, esa mirada mucho más de naturaleza y de selva buscando esa referencia. ¿Desde cuándo comienzan las consultas para los hospedajes? Para lo que es la carrera de Sabotí, nosotros desde mayo habitualmente tenemos contactos ya para grupos, porque muchos grupos de corredores, por supuesto, se organizan y vienen a ocupar cabañas o habitaciones, según las preferencias, pero ya quieren tenerlo de antemano reservado porque saben que es una fecha que ya no queda nada dos o tres meses antes, en ningún alojamiento de Soberbio y de la zona de Moconá. ¿Y cuántos se quedan? ¿Termina la maratón y se van o quedan un poco más? La gran mayoría viene por la maratón, igualmente suelen quedarse tres días, no es que vienen a visitar los altos porque realmente está saturada también la visita a los altos en esa fecha, pero quienes vienen a correr habitualmente se quedan tres o cuatro noches en los alojamientos también disfrutando del predio, pero digamos que el foco siempre está en la carrera. Bien, ¿qué tienen estos tres complejos que le agrada a la gente? La posada Puerto Paraíso es un emprendimiento emblema que nosotros tenemos en la zona, son cabañas privadas individuales que se encuentran al lado de lo que es el arroyo Sabotí, un bioma de selva, entorno natural, entonces para quien gusta la tranquilidad viene a conectar con la parte de la selva misionera, como le decía, está a 30 kilómetros del pueblo, entonces está bien metido en el monte y al lado del arroyo senderos naturales, miradores y demás. El predio cuenta con más de 30 hectáreas entre lo que es posada Puerto Paraíso y el de Ayagotí, entonces es muy rico también para quien viene a visitar, por ejemplo, recibimos grupos de estudiantes en el año para hacer avistaje de aves y demás. Cristian, ¿qué significa la maratón para emprendimientos como el que administras? Realmente es una fecha para nosotros de mucho trabajo, pero a la vez de mucho movimiento turístico, que significa además para la zona algo muy importante, tengan en cuenta que el Feverbio es un municipio muy chiquito en lo que es Misiones y para la ultramaratón del Sabotí, además de la parte gastronómica, turística y demás, hay muchísimo movimiento y se da a conocer los saltos del Moconá, que hoy por hoy está siendo un punto de referencia en la provincia, después por supuesto de lo que es las cataratas del Iguazú. ¿Qué sería la próxima fecha a esperar en cuanto a demanda de hospedaje? Y nosotros casi siempre lo que es seriados largos solemos estar completos, así que de hecho también gracias a la visibilización que se ha tenido últimamente de esta parte turística de Misiones, de los saltos del Moconá, entonces digamos que para nuestro próximo fin de semana largo ya tenemos reservas y por supuesto las fiestas solemos trabajar, lo que es Navidad y Año Nuevo, hay mucha gente que viene con su familia también a disfrutar y a pasar las fiestas en un entorno mucho más natural a lo que estamos acostumbrados quizás.